Saludos, bienvenidos un día más a todos a nuestro informativo de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos hablando sobre la subida de los positivos por COVID-19 dentro de la Sierra de Cádiz. Una subida que se ha visto reflejada sobre todo en localidades como Grazalema o El Gastor. En esos dos municipios en las últimas horas no ha habido una evolución mayor de la que ya se conoce y por lo tanto no se van a tomar ahora mismo medidas extraordinarias, drásticas, como ustedes pueden estar pensando ha sucedido ya en otras provincias en Andalucía que ayer mismo anunciaba Juanma Moreno. Aquí los criterios son muy claros y muy objetivos. Los expertos y los epidemiólogos son quienes nos marcan el ritmo y quienes nos recomiendan unas medidas u otras. En el momento que se tienen esos datos, si la evolución en las últimas horas no ha ido a más, las medidas que se van a tomar no son más drásticas de las que ya existen. Por lo tanto, una situación que ahora mismo está controlada, pero esto es como todo. Cada vez que hablamos de COVID hablamos sobre el instante. No podemos hablar sobre lo que puede suceder dentro de ocho horas o de cinco horas, porque evidentemente la evolución y el conocimiento de los datos se produce a lo largo de los días y hay que actuar de manera siempre inmediata en función a los datos que van surgiendo después de su estudio. Así que, si decirle que me consta que por parte de la subdelegación del Gobierno se ha convocado una Junta de Seguridad para, digamos, hablar con los municipios, entiendo yo, sobre el puente del 1 de noviembre, pero solo han sido convocados ciertos municipios de la sierra. No sabemos con qué criterio, pero sin duda a mí me hubiera gustado como delegada del Gobierno que se hubiera convocado a todos los municipios de la sierra, puesto que un puente de esa envergadura, todos los municipios de nuestra sierra reciben a muchos visitantes, a muchos turistas y, por tanto, entiendo que esa Junta de Seguridad tendría que haber sido para la totalidad de los municipios de la sierra. No sé cuál ha sido el motivo, pero sin duda será el subdelegado del Gobierno quien tuviera que atender también las necesidades que van a presentar otros municipios, como Benaucas, como Prado del Rey, como, por ejemplo, Algar, que no han sido convocados a esa Junta de Seguridad y que, sin duda, también necesitarán refuerzos en materia de seguridad. Y seguimos hablando de COVID-19, pero esta vez en el municipio de Puerto Serrano. Una vez más me dirijo a vosotros para daros información acerca de la situación del COVID en Puerto Serrano. Por desgracia, las noticias que tenemos no son buenas. Actualmente, en los datos oficiales que recoge la Junta de Andalucía, nos aparecen dos positivos activos. Sin embargo, este Ayuntamiento ha podido saber, fundamentalmente gracias a los vecinos que se ponen en contacto con nosotros, que el número de positivos activos que hay ahora mismo en Puerto Serrano es, como mínimo, de nueve más. Es decir, nos estamos enfrentando a un incremento muy importante del número de positivos que tenemos en Puerto Serrano. Como ya sabéis, el hecho de que una persona de positivo implica que se le hacen pruebas a todas las personas de su entorno, a los contactos directos. Por lo tanto, sabemos que este número de positivos va a aumentar de manera considerable en los próximos días. Porque actualmente la Junta de Andalucía está haciendo el seguimiento a estas personas que han dado positivo, está localizando a los contactos de riesgo y le está haciendo la prueba. Con lo cual, lo esperable es que en estos datos que publica periódicamente la Junta de Andalucía y que tenemos que decir que van con mucho retraso sobre la realidad que está percibiendo este Ayuntamiento, van a aparecer un número importante de positivos. También sabemos que a día de hoy, y como mínimo, hay más de 40 personas confinadas en Puerto Serrano. Es muy importante que ante una situación tan preocupante como esta, una situación que no tenemos problema en definir como muy grave, la gente de Puerto Serrano sea aún más responsable. A nosotros, desde el Ayuntamiento, nos gustaría recordar a toda la población que organizar un evento o participar de un evento que incumpla las normas de aforo está considerado por la Junta de Andalucía como algo muy grave y es sancionable, es decir, te pueden multar hasta con 600.000 euros. Participar en una reunión con un aforo que incumpla las medidas de la Junta de Andalucía puede suponer una sanción de hasta 600.000 euros. Incumplir el confinamiento puede suponer una sanción de hasta 60.000 euros. Si nosotros, si los policheros y policheras no somos consecuentes con estas normas, no entendemos la gravedad de la situación, nos estamos enfrentando a un escenario muy peligroso. Y podemos pasar, como nos ha ocurrido, de dos positivos activos y una tasa de contagios en los últimos 15 días del 28%, que es una tasa aceptable, teniendo en cuenta cómo están los pueblos del entorno, a una tasa disparatada. Ante lo cual, este Ayuntamiento y la Junta de Andalucía tendrán que tomar las medidas extraordinarias que la ley regula para este fin. Yo quería pediros a todos un poquito más de responsabilidad. Quería pediros a todos que hagamos el esfuerzo de pensar una vez más en los más débiles, sobre todo en las personas que tienen patologías previas y sobre todo en las personas mayores. Vamos a ser más responsables porque la situación en Puerto Sorano, como digo, es muy grave y requiere que estemos a la altura. Y la carretera 372 de Arcos de la Frontera sufrirá durante estos días una serie de mejoras. Dar una muy buena noticia a Arcos y a la Sierra de Cádiz. Es habitual que el Gobierno de la Junta de Andalucía cumpla sus compromisos y es habitual que, por tanto, demos buenas noticias, porque el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía le sienta bien a Cádiz. Hoy estamos aquí en la A372 con la Delegada Territorial de Fomento, con Alberto Vaz, jefe de carreteras de la Junta de Andalucía en Cádiz, y venimos a informarles de la adjudicación de la licitación de la obra de remodelación y mejora de tramos de la A372. Estamos en un tramo de carretera de la A372 donde 1,8 kilómetros van a ser mejorados en su asfalto y también vamos a mejorar diferentes intersecciones, cruces que hasta ahora eran peligrosos y que vamos a posibilitar que esta carretera, por tanto, tenga mejores medidas de seguridad. También vamos a mejorar la señalización horizontal y vertical y también vamos a reducir el tramo de 70 a 50 kilómetros por hora. Esa velocidad será reducida precisamente para lo mismo, para abundar en la seguridad vial de esta carretera tan transitada de la Sierra de Cádiz y que afecta principalmente al municipio de Arcos porque es el municipio que se va a sentir más afectado por esta obra. Creo que es importante destacarles de esta manera como casi 300.000 euros son los que se van a invertir en la mejora de este tramo, de 1,8 kilómetros de esta carretera. Yo tengo que destacar aquí el trabajo diligente y comprometido por esta provincia de los técnicos de la Delegación Territorial de Fomento que hoy se encuentran con nosotros a los cuales les doy las gracias junto a Alberto y a la delegada territorial que impulsa y hace posible que en la provincia de Cádiz el plan Andalucía en marcha, ese plan del que venimos hablando desde hace ya tiempo porque lo hemos presentado en Andalucía y en la provincia hace escasa dos semanas, posibilita ese trabajo que tengamos previsto invertir más de 150 millones de euros en la mejora de carreteras en la provincia de Cádiz. Eso es una realidad, por eso hoy le podemos presentar la adjudicación de esta obra que desde que comiencen las mismas tendrá una duración de seis meses. Eso es lo que vamos a hacer en este tramo porque su asfalto se encontraba en muy mal estado, un asfalto que estaba fisurado, un asfalto que está descamado, un asfalto que por tanto hay que remodelar y que sin duda tenemos que seguir dotando de seguridad para evitar accidentes de tráfico en esas intersecciones que ya ha habido más de un accidente en los últimos tiempos con heridos y que vamos a propiciar que desde luego no sea por tener unas infraestructuras de carreteras en mal estado. El nuevo gobierno viene a mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos de la sierra y de la provincia de Cádiz y eso se demuestra con la inversión en mejora de las infraestructuras de carreteras, en inversión para dotar de seguridad vial a nuestros vecinos y también, como no, tengo hablando de los vecinos que agradecer la sensibilidad y el trabajo, el diálogo que nos ofrecen los vecinos a los que les afecta también en parte estas obras de mejora porque vamos a intentar que el menos tiempo posible se sientan dañados por las mismas. Pero bueno, todos sabemos que para mejorar, igual que en nuestras casas cuando hacemos obras, pues hay que pasar algunos meses de un poquito de sufrimiento, pero siempre será para algo tan bueno y tan positivo como es mejorar esta carretera a 372. Esto es lo que hoy les quería trasladar y, por lo tanto, también felicitar a los vecinos de Arco que con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía somos capaces de dar buenas noticias y seguiremos dando para Arco buenas noticias porque el gobierno de Juanma Moreno viene siempre a mejorar y, sobre todo, a cumplir las promesas que nuestro partido político hacía antes de llegar al gobierno. Y ahora, desde la Junta de Andalucía, le está sentando bien las políticas de Juanma Moreno y estamos haciendo que las inversiones en Cádiz propicien empleo. Manuel de Alba es la empresa adjudicataria de esta obra, una empresa conocida de la provincia de Cádiz y que, por lo tanto, el que la Junta de Andalucía reactive la obra pública conlleva generación de empleo en esta provincia. Como ha dicho la delegada, esto es una actuación de seguridad vial. Todos los años la Dirección General de Infraestructuras realiza un estudio de la accidentalidad, de los accidentes que se han producido en la red en los cinco años anteriores. De ese estudio se determina una serie de tramos de concentración de accidentes, que, como su propio nombre indica, es donde más accidentes ha habido, sobre todo accidentes con víctimas, incluso mortales, y de ahí salen una serie de propuestas de inversión para mejorar esos tramos. Una de ellas es esta. Entonces, la obra consiste, bueno, la obra empieza justamente pasando, bajan, viniendo desde la A8-2, donde ya pasando la intersección para entrar a la presa, pues un poquito más abajo, en el kilómetro 1-200, es donde empieza la actuación, porque se han empezado a producir accidentes a partir de ahí. Pasamos por la intersección de la venta Antonio, pasamos por encima de la presa, pasamos por la glorieta de la depuradora, bueno, la que va a la depuradora, y continuamos hasta llegar prácticamente hasta aquí, pasando el canal, que es donde, digamos, pues ya no hay accidentes, o no ha habido accidentes los cinco años antes. Entonces, las actuaciones que se hacen son fundamentalmente tres. Una es mejorar la señalización, que está aquí, mejorar la señalización, que está un poco confusa, en la intersección de la venta Antonio, que es esta de aquí. O sea, aquí está, se mejora, también se pone en la animación urbana, porque este tramo ya prácticamente no es urbano, pero es periurbano. Entonces, por eso también es otra de las razones por la que se limita a 50 kilómetros por hora, para reducir velocidad y de esa manera evitar posibles accidentes. La otra actuación que se realiza es justamente aquí enfrente, que es mejorar la entrada al camino de la confederación, sobre todo esta curva, que como ven ustedes, está como contrapeada, mejorando la entrada a los dos lados del camino de la confederación, facilitando el giro y, por lo tanto, evitando un problema que había aquí, que son los alcances. Entonces, como la gente tiene que frenar en seco para entrar, frena totalmente, por detrás le alcanza. Pues, bajando la velocidad y mejorando la entrada, entendemos que este señor que venga por aquí no tendrá que frenar en seco y, por lo tanto, evitamos alcance. Y la tercera y la más importante en presupuesto, por supuesto, es la renovación del aglomerado del asfalto, que se hace entero el tramo desde aquí hasta aquí, fresando las zonas que están agrietadas y terminando con una capa entera de aglomerado y la pintura, la señalización horizontal. La inversión es prácticamente de 280.000 euros, como ha dicho la delegada, y el adjudicatario es Manuel Alba. Dentro de un tiempo, pues, se firmará el contrato. Venimos aquí a decirles que ya está adjudicada y que esto le queda nada prácticamente para empezar. Y que, bueno, al día de hoy se ha adjudicado la tercera fase, que es la intersección del cruce del canal. Algo es algo. Nosotros estamos contentos y agradecidos de que se vaya a actuar en esta zona, pero también intentaremos que se ejecute los otros dos proyectos, el de la Fuente del Río y el de la Curva del Tanatorio, porque quizás, si cabe, son cruces incluso más peligrosos que este. Pero, bueno, vamos a dejar trabajar las administraciones, vamos a intentar que todo tenga su trámite y que la ejecución de estos dos tramos que faltan se ejecute lo más pronto posible. Pero estamos contentos en este sentido y esperemos que esta mejoría que se va a llevar a cabo en esta intersección sea en positivo por nuestra seguridad de todos aquellos vecinos y vecinas de Arco que venimos por aquí, que concurrimos esta zona para hacer el deporte, para pasear o simplemente para pasar con el vehículo. Y nos vamos ahora hasta Ubrique, donde esta mañana ha tenido lugar la firma de los servicios de emergencia de integración. Yo, de nuestra parte, pues resaltaba que teníamos muy claro ya en el tiempo atrás que Ubrique estaba más que interesado en incorporarse a este servicio de emergencia porque al final supone una mejora de los tiempos de reacción ante cualquier incidencia que se produzca en nuestra localidad. Supone unificar también y facilitar al ciudadano el acudir a un único número ante cualquier situación que sea extrema y de urgencia. Y, por tanto, para nosotros era una cuestión de interés que necesitaba también la formación de nuestra policía. También agradecerle toda la implicación. Y, bueno, hoy se trata de esa formalización de convenio donde Ubrique estará en ese servicio regional al que aprovecho para transmitirle a la delegada y al viceconsejero la extraordinaria tarea que desarrollan que continuamente estamos viendo de su intervención, de su necesaria coordinación, que por eso lo que Ubrique también necesitaba es coordinar, el saber cualquier incidencia que se vaya produciendo en nuestra localidad con independencia de que corresponda a nuestra propia policía su intervención. Y, bueno, yo creo que esto redunda en una mejora a la atención, ¿no?, de las cuestiones más urgentes, más inmediatas, las sobrevenidas, como solemos decir, y que sea, por tanto, pues una tranquilidad, la seguridad y respuesta a la ciudadanía de Ubrique. Como bien decía la alcaldesa, venimos a mejorar los tiempos, pero también venimos a fomentar la coordinación. En unos tiempos que corren, que son complicados, que llevamos meses de muchísima coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, administración del Estado, administración autonómica, entidades municipales, administraciones locales, con la Dirección General de Emergencias, que nos acompaña también, Agustín Muñoz, y con todo lo que es la Administración de la Junta de Andalucía. Eso ha dado buenos frutos, ha dado buenos resultados en los últimos meses debido al COVID. Y en eso tenemos que seguir trabajando, porque son servicios que, en definitiva, redundan en los ciudadanos. Y ante una emergencia, ante un problema de salud, no puede haber tiempos de espera y no puede haber dudas en el dispositivo que tiene que ser montado o puesto en marcha. Por eso esta integración, el 1-1-2, es tan importante para el municipio de Urique, que vive sus vecinos en una comarca como es la sierra, que su propia orografía es complicada y que, sin duda, tenemos que hacer ciudadanos de pleno derecho y no ciudadanos de primera y de segunda. Y esto que hoy rubricamos aquí hace y posibilita que los vecinos de la sierra sean vecinos de primera y tengan los mismos recursos que los vecinos de las zonas urbanas. Y qué decir tiene que, aprovechando la ocasión, estando aquí nuestro viceconsejero, Antonio Sán, yo le agradezca el impulso que ha dado a la firma de este convenio y, sin duda, también el que este convenio venga a favorecer, cómo no, pues los recuerdos de nuestro viceconsejero, que de ahí estoy convencida que está hoy aquí, que el compromiso era inexcusable por su parte con este municipio, alcaldesa, porque él ha sido el que lo ha impulsado y el que ha hecho posible que esto lo hayamos podido celebrar lo antes posible. Nuestro viceconsejero es un hombre comprometido con las emergencias, conocedor al máximo de la coordinación entre los diferentes dispositivos y, desde luego, desde la Consejería de Presidencia, está siendo el que está impulsando las mejoras de los recursos a la hora de la atención de las emergencias y eso es una garantía que tenemos en esta provincia, porque como buen gaditano y buen vecino de Ubrique, es un hombre con una gran trayectoria política y que, además, como todos saben, volcado en las emergencias y también llega a ser participante en algunos de los dispositivos que se ponen en marcha a la hora de atender a diferentes colectivos que más los necesiten en un momento determinado. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a los firmantes, en este caso, la delegada del Gobierno, Ana Mestre, y la alcaldesa de Ubrique, quienes han rubricado un acuerdo que yo calificaría que es un acuerdo que apuesta por salvar vidas. El 112 salva vidas, salva la vida de los ciudadanos porque permite una respuesta más rápida y más eficaz a cualquier situación de necesidad o de emergencia que se pueda producir. Por lo tanto, hoy es una apuesta decidida, inteligente, que hace el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía por salvar vidas y por mejorar la seguridad de los ubriqueños y las ubriqueñas. Por lo tanto, no cabe duda que es un paso muy importante que cabe felicitar a ambas instituciones por llegar a este convenio, a firmar este acuerdo que hoy se ha rubricado y que forma parte de la respuesta adecuada y la respuesta eficaz a lo que estoy convencido nos piden los ciudadanos máximes en la situación que estamos atravesando de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de esta pandemia mundial que tanto daño nos está haciendo y que la respuesta mejor, aparte, lógicamente, de abordar la situación sanitaria, es que las Administraciones nos unamos, las Administraciones nos juntemos, nos enlacemos, unamos nuestras manos para ayudar a los ciudadanos. La cooperación, la colaboración, la coordinación son fundamentales en estos tiempos, siempre, pero en estos tiempos más. Lo ha destacado la delegada del Gobierno, estamos permanentemente, ayer lo hacíamos con el Gobierno de España, coordinando actuaciones cada vez que tenemos que tomar decisiones en cualquier ayuntamiento, los cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, la unidad escrita de la policía, el 112, los servicios de emergencia, de bomberos y, especialmente, los equipos sanitarios, somos todos unos. Y yo creo que eso es lo que se refleja hoy aquí, es la unidad de las Administraciones para avanzar en la seguridad y en la salud de los ciudadanos. Y yo creo que eso es digno de significar como, iba a decir como ejemplo, no, es como lo que hay que hacer y esta es la respuesta de lo que hay que hacer. Y yo creo que, en ese sentido, bueno, pues por eso es mi felicitación y, lógicamente, mi alegría de que sea en Ubrique donde se firme y se haya firmado este convenio. Yo creo que Ubrique es uno de los pueblos, yo diría que es más bonito, porque luego sale uno en la tele, y es uno de los mejores pueblos, yo diría otra cosa, pero, y claro, Ubrique tiene que estar a la altura 100% de la seguridad y de las emergencias y hoy da un paso de gigante en esa materia, por lo tanto, felicidades y especialmente el reconocimiento no es para los políticos o los representantes, son para quienes lo hacen posible en este sentido, a la policía local máximo reconocimiento y al servicio del 112 y protección civil de la Junta de Andalucía. Confío y deseo que sigamos dando pasos a las alcaldesas en todo lo que mejore Ubrique es bueno para los ciudadanos y es mejor para todos. Nos marcamos otro objetivo que es ayudarte y ayudar a Ubrique si es posible a fomentar en el futuro más inmediato que pudiéramos una agrupación de voluntariado de protección civil. Hemos modificado la orden que tenemos en la Junta de Andalucía para no ya ayudar a las asociaciones de voluntariado que existen, sino para constituir nuevas, como sería este caso. La medida en que pudiéramos ayudarte cuenta con toda la colaboración porque se ha demostrado algo importante y se ha demostrado que se ha demostrado que el voluntariado de protección civil en la pandemia ha hecho una labor fundamental. Por lo tanto, vamos a incentivar que podamos seguir avanzando en esta materia. y luego poner a disposición de Ubrique un instrumento que ayer dimos otro paso muy importante que es la comisión de viceconsejeros aprobó definitivamente y hemos elevado ya al consultivo para su aprobación inmediata en el Consejo de Gobierno del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Es decir, la transformación de lo que ahora mismo es la ESPA, que tanto conocen los policías locales, en un instituto de emergencia y seguridad pública en Andalucía. De la ESPA pasamos a la IESPA. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar juntos en la emergencia, tenemos que tener a los mejores policías locales, pero tenemos que tener a los mejores bomberos y tenemos que tener a los mejores servicios de emergencia porque la respuesta tiene que ser eficaz cuando más nos necesitan los ciudadanos y cuando más nos necesitan los ciudadanos, cuando más vulnerables son ante una catástrofe, una emergencia, una situación como la que hoy estamos viviendo. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Bornicho donde este fin de semana se conmemorará el Día de las Bibliotecas. Bueno, este sábado 24 de octubre se celebra el Día de la Biblioteca. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos pues no podemos dejar de celebrar esta efeméride aunque con el tema de la pandemia pues este año lo tenemos un poco complicado para celebrarlo junto con los niños en la biblioteca pero como no pues tenemos que celebrarlo tenemos que innovar y celebrar de otra forma. Estamos preparando que los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos tanto pequeños como más adultos pues que quieran participar pues graban unos vídeos y así pues todos podemos participar de esta efeméride gracias a los bibliotecarios tanto de Bornos como de Coto de Bornos porque claro se están currando bastante esta actividad y pues esperemos que participen bastantes vecinos y vecinas y que entre todos podamos celebrar este sábado pues el Día de la Biblioteca como he dicho anteriormente de este año pues de forma diferente y de forma online. Y seguimos en el municipio de Bornicho con más actividades ya que tendrá lugar próximamente jornadas para los padres. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos va a poner en marcha una jornada formativa para padres y madres especialmente y también para los alumnos y alumnas que lo requieran sobre el aprendizaje de las herramientas informáticas escolares como pueden ser IPASEN correo electrónico Classroom videollamadas etcétera. Algo que está muy demandado últimamente por el tema de la pandemia y creemos que es importante porque hay personas como pueden ser padres y madres pues que no saben utilizarla. Creo que es importante que nos pongamos bien y que nos pongamos al día y sobre todo recibir para poder recibir ese asesoramiento y esa formación pues nos ponemos en contacto con el Centro de Igualadínfo previa inscripción y ya de ahí pues nos darán esa jornada formativa a las personas pues que lo soliciten y lo necesiten y como ya he dicho pues una jornada bastante importante porque nos pondrán al día en utilizar esas herramientas que hoy en día son tan indispensables para la educación de nuestros hijos e hijas. Creemos como ya he dicho que desde que desde la Delegación de Educación pues creemos que es lo más importante hoy en día pues que todos sepamos utilizar esas herramientas como ya he dicho para la educación de nuestros hijos e hijas. Y tras esta información pasamos ahora como saben a ver el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que en las próximas horas tendremos una pequeña tregua en cuanto a precipitaciones ya que predominan las altas presiones sobre la península ibérica se van desgastando los frentes pero muy atentos porque el sábado por la tarde entra este frente por el noroeste peninsular dejándonos inestabilidad de cara a la jornada del domingo y esta mañana teníamos cielos muy nubosos en el este peninsular también algún chubasco de carácter tormentoso en el este de Cataluña y en puntos del archipiélago balear nubes que se iban disipando rápidamente a lo largo de la mañana aunque permanecían un poco más en puntos de los Pirineos con precipitaciones localmente persistentes también lluvias en Galicia en el resto del extremo norte en el centro y en el suroeste peninsular con brumas y bancos de niebla en general en todo el interior peninsular esta mañana y esta tarde esas precipitaciones irán haciendo más débiles y dispersas también irá disminuyendo la nubosidad llegando a cesar esas precipitaciones al final de la jornada de hoy aunque pueden persistir un poquito más en puntos de los Pirineos en cuanto a las temperaturas diurnas hay que destacar hoy un descenso en la mitad noroeste peninsular si echamos una ojeada general no superaremos los 15-16 grados en gran parte de las capitales de provincias temperaturas algo más suaves en el sur con 22 grados en Sevilla en las horas centrales también temperaturas algo más suaves en el área del Mediterráneo rozando entre los 24 a 26 grados en las horas centrales del día y mañana como decíamos tiempo algo más estable eso sí volveremos a amanecer con brumas algunos bancos de niebla matinales sobre todo en el bajo Guadalquivir y vemos también como tendremos algún chubasco de carácter tormentoso en la parte más oriental del Pirineo y también en el archipiélago Balear y las primeras nubes en Galicia con alguna gota a primeras horas de la mañana pero será por la tarde como decíamos cuando ese frente nos deje toda esta nubosidad en Galicia con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes en el oeste de la comunidad gallega también viento fuerte del suroeste que nos dejará rachas de más de 80 kilómetros por hora en las costas de Galicia y esas precipitaciones se podrán adentrar de cara a la tarde en el resto del extremo noroeste peninsular en Canarias los alisios nos aportan nubosidad al norte de las islas más montañosas se impondrá viento de poniente en el mar de Alborán en cuanto a las temperaturas mínimas mañana destacar frío por la mañana incluso con heladas en zonas altas del centro peninsular también en puntos de los Pirineos vemos temperaturas mínimas bastante bajas mañana con esos 4 grados de Valladolid o también en Soria 3 en Palencia o 2 en Teruel y vemos como en el centro las temperaturas máximas tampoco superarán los 15 a 17 grados quedándose en 14 en Madrid en el sur todavía seguirán algo más suaves aunque con descensos ligeros 22 en Sevilla se mantienen en Murcia con 25 24 en Valencia en el archipiélago canario también se mantienen los valores diurnos con 25 grados en ambas capitales esto ha sido todo no sin antes recordarles que en la madrugada del domingo entraremos en horario de invierno por lo que se atrasará el reloj una hora y a las 3 serán las 2 ahora sí lo dejamos aquí que pasen buen fin de semana y recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web a emet.es y esto ha sido toda la información de actualidad para el día de hoy viernes dentro de nuestra comarca volveremos ya el próximo lunes con más noticias de nuestra sierra que pasen muy buen fin de semana nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.